Hoy miré mi pasado En las fotos de ayer Cuántas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré mi pasado Y me emocioné al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré mi pasado Y en el presente Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Llora y ríe Como pasan los días Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Cuidaré de tu vida ¿Te haces lo que? Mientras me disfruta Mientras dormía Mientras mientras duerma Ústes lejos de mí Cuidaré este amor Mientras duermas Que hay por ti Mientras duerma oftés lejos de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Es tanto lo que vivimos Que no es justo dejarlo así Tanto que compartimos Y todo a punto de perderse al fin Tratemos de rescatar Esa ternura que nos unió No es posible dejar morir nuestra relación Es tanto lo que vivimos Que no es fácil olvidarlo así Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos con esa pasión Que solo se siente cuando se ama Lo prohibido de amar Es tanto lo que vivimos Y tanto lo que hay por vivir Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos con esa pasión Que solo se siente cuando se ama Lo prohibido de amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y heuremos de fingir Actuando a ser feliz ¿Qué pasa por vida mía? Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más Juguemos pronto de aquí y yo y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Por mí, brindemos con amor sin dudas ni temor por esta nueva aventura Abrázame así, por un momento más toquemos la locura Que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más Volvamos pronto de aquí tú y yo y volvamos a empezar No, no, no ¡Gracias! 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 Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. No sabes qué tan mal lo puede uno pasar, ausentándose de ti. Cada día yo traté a amar a alguien más que fuese igual que tú. Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti. Si me quedo dímelo y si tengo que partir perdona es que aún mi vida eres tú y solamente tú. Tratando de explicar su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú, tan solamente tú. Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Como vuelan las noticias, ya supiste que me marcho. Necesito irme lejos donde nadie te conozca para que no me hablen más de ti. Como vuelan las noticias, la ciudad se volvió pequeña. En cada sitio hay un recuerdo, un abrazo, un beso, un te amo que retumban en mi mente. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Si no me amaras, no estarías tan asustada de que me vaya o será que me amas. Si no me amaras, no estarías tan preocupada de que me vaya o será que me amas. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Como vuelan las noticias, es verdad, me leyeron las cartas. En cada vuelta salíamos juntos, y la señora nos explicaba, porque en las cartas sabía que me amabas. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Si no me amaras, no estarías tan preocupada de que me vaya o será que me amas. Si no me amaras, no estarías tan preocupada de que me vaya o será que me amas. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Si no me amas, no estarías tan preocupada de que me vaya o será que me amas. Si no me amas, no estarías tan preocupada de que me vaya o será que me amas. Es que eres tú, es que eres tú. Es que eres tú.